¿Qué es la enfermedad renal crónica? Buenos días, ¿qué tal? Soy el Dr. Rogelio Maya, soy médico internista y nefrólogo del sistema TEC Salud y en estos momentos vamos a platicar sobre los riñones y la enfermedad renal crónica. Los riñones son dos órganos que tenemos en la parte de atrás de nuestro cuerpo, en la espalda baja, justo por debajo de las costillas flotantes se encuentran estos dos órganos. Son dos órganos que pesan cada uno alrededor de 150 gramos y tienen muchas funciones en nuestro cuerpo. Las funciones que la mayoría conocemos es la de eliminar toxinas y eliminar líquidos. Nuestros riñones reciben a lo largo del día más o menos 170 litros de sangre en la circulación y logran concentrar o eliminar los líquidos para que nosotros produzcamos una cantidad de orina normal que es entre 1 a 3 litros. Cuando yo tengo algún problema, que la causa o la enfermedad más común de mis riñones es la enfermedad renal crónica, mis riñones empiezan a perder funciones, entre estas la eliminación de líquidos, la eliminación de toxinas, la producción de hormonas. Los riñones, la principal causa de esta insuficiencia renal, son enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. La mayoría de las veces mis riñones no van a dar ningún síntoma hasta que esta enfermedad esté avanzada. Mis riñones cuando tienen un funcionamiento arriba del 40%, yo no tengo síntomas, a pesar de que ya no esté eliminando de forma correcta el potasio, fósforo, urea y otras toxinas del riñón. Después de este 30-40%, yo puedo presentar algunos signos y síntomas que en caso de tenerlos es importante consultar con tu médico. ¿Qué síntomas puedo tener? Los principales son náuseas, vómito, poco apetito o intolerancia a la vía oral, sangrado fácil o espontáneo, puede ser en nariz, puede ser en encías, fatiga, debilidad, palidez, que todos estos asocian a la anemia que presenta el paciente en una enfermedad renal crónica. La presión se puede subir, puedo presentar dolor de cabeza asociado a este aumento de presión arterial, puedo presentar un olor diferente en mi aliento o un olor diferente en mi piel asociado a la retención de toxinas del riñón, puedo presentar mucha comezón asociado también a la eliminación de las toxinas del riñón, puedo presentar inflamación de los pies, que esto ya es parte final de mi enfermedad, y la falta de apetito que ya habíamos comentado. Si yo tengo alguno de estos síntomas y tengo una enfermedad crónica, es fundamental que vaya a consultar con un nefrónico. Una vez que mis riñones tienen alguna enfermedad renal crónica, tengo que tratar de evitar que la función disminuya a menos del 10%. Para esto hay medicamentos, dietas y terapias que puedo platicar con ustedes en alguna otra sesión. Ahorita nos vamos a enfocar a las terapias de reemplazo renal, ya que mi riñón ha perdido su función. Tenemos tres tipos de terapias de reemplazo renal. La diálisis peritoneal, las terapias extracorpóreas o hemodiálisis, y el trasplante renal. La terapia ideal en todo paciente que tiene insuficiencia renal, o un funcionamiento de menos del 10%, es el trasplante renal. Platica con tu médico si eres candidato a este tipo de terapia. La otra opción que tenemos, que es la terapia que se hace más comúnmente en México, en la parte pública, es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es colocar una bolsa de líquido, que no tiene toxinas, que se pone dentro de mi abdomen. El abdomen tiene una capa que se llama peritoneo, esta capa va a absorber las toxinas hacia esta bolsa, y yo voy a drenar la bolsa. La diálisis peritoneal se tiene que hacer cuatro veces al día, y la cantidad de líquido que introduzco en mi abdomen, es más o menos de dos litros. La diálisis peritoneal se tiene que hacer por lo menos todos los días, a partir de que la iniciamos. En este momento tú estás en hemodiálisis, y vamos a platicar sobre la hemodiálisis. La hemodiálisis se llama también una terapia extracorpórea. ¿Qué quiere decir esto? Que yo saco la sangre de mi cuerpo, la paso por una máquina y un filtro, este filtro la limpia y la regresa a mi cuerpo. La sesión de hemodiálisis, a diferencia de la diálisis, puede ser nada más tres veces por semana, y la duración es de cuatro horas. Platica con tu médico a cuál eres candidato, y cuál sería de tu preferencia. En la sesión de hemodiálisis, para poder obtener la sangre de mi cuerpo, tengo diferentes tipos de accesos. Los principales son un catéter, que las marcas más comunes son Majurkar, Niágara o un catéter tunelado. Este catéter queda aquí en mi cuello, tiene un orificio de entrada y uno de salida, por donde se saca mi sangre, se pasa por el filtro, el filtro la limpia y la regresa a mi cuerpo. Esta terapia es un brinco, a lo que nosotros quisiéramos, que es la fístula. La fístula es conectar una arteria o una vena, y a través de una punción con una aguja, ahí a realizar mi tratamiento de la hemodiálisis. Cada sesión de hemodiálisis varía, dependiendo de mi peso y mi edad, pero la mayoría de las sesiones, duran más o menos cuatro horas, y este tipo de terapia, se tiene que hacer tres veces por semana. Pacientes que tienen función urinaria residual, pudieran intentar con dos terapias por semana, y el seguimiento es lo que nos va a ir dictando cuánto tiempo más vamos a ocupar en cada paciente. Por lo pronto sería todo, espero poder haberte ayudado un poquito más con las terapias de reemplazo renal, y estamos para apoyarte aquí en el hospital.